Estamos en el segundo taller básico de investigación en enfermería oncológica. ¿Y qué vamos a ver? Resultados del pre-test. ¿Qué pasa cuando hemos dado un pre-test? Lo que hacemos es buscar, ver en qué situación nos encontramos. Para eso nos evalúan a través de un pre-test. Ustedes han respondido al pre-test la semana pasada. Indudablemente tienen esta, posiblemente esta, representan sus rostros eso, ¿no? ¿Cómo estaré? ¿Cómo habrá salido? ¿Qué habrá pasado? ¿En qué situación me encuentro en cuanto a investigación? ¿No? Y nos planteamos preguntas. O sea, ¿habremos respondido a lo que nos han contestado bien o habremos fallado? Estamos en ese interrogante. Y eso nos puede poner en una situación de incertidumbre, de saber qué va a pasar, en qué podré mejorar, podré llenar mis expectativas. Y entonces vamos a mostrar por eso los resultados. Aquí estamos. Y voy a servirme de este cuadro para poder más o menos entrar en lo que nosotros vamos a hacer en investigación, analizar los cuadros, las tablas. En algunos le llaman cuadros, otros le llaman tablas. Bien. Entonces vamos a analizar un poco esto que ustedes están viendo. ¿Qué decimos? Ahí solamente encontramos calificaciones de muy buena, buena, regular y los desaprobados. Muy buena les hemos puesto de los que han obtenido de 18 a 20, buena de 15 a 17 y regular de 11 a 14 y desaprobados según nuestro sistema de 0 a 10, ¿verdad? Entonces, si bien muestran una tabla de frecuencia, se llama esta tabla, donde ponemos una columna de números y otra de porcentajes. Es una tabla sumamente sencilla, de frecuencia se llama. Y entonces les voy diciendo desde ahora, denle importancia a los resultados en porcentajes. No miren tanto los números, sino los porcentajes son los que estadísticamente nos hablan de lo que realmente encontramos. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando vemos una tabla, ¿qué analizamos? ¿Por dónde? Por el porcentaje más alto. ¿Dónde está el porcentaje más alto? En desaprobados. O sea, quedamos con el 49% de los que han rendido. ¿De cuántos son? ¿De cuántos que han rendido la prueba? 45. De los 45 que han rendido la prueba, 49% está desaprobado. ¿49% es la mitad? ¿De 100%? No, ¿no? Es un poquito menos de la mitad. Entonces, así tienen que ustedes mirar cuando les toque ver sus tablas. Entonces, ¿quién sigue el porcentaje? El 22%, o sea, los regulares. Y 20%, los que están como buenos. Y solamente tenemos un 9% que está muy bueno. Que ha calificado de 18 a 20 y son cuatro participantes de los 45. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra conclusión, qué otra cosa podemos analizar de esta tabla? Si podemos sumar, a ver, díganme, si podemos sumar el bueno con el regular, ¿cuánto tendríamos? 42%, ¿no? Que sigue siendo menos que el 49%. Pero es alentador, 42% que está entre regular y bueno. ¿Cierto? O sea, es así como ustedes tendrán que analizar más adelante sus tablas, sus cuadros. ¿Ok? Mirando los porcentajes y arrancando por el más alto. Y acá no podríamos decir, por ejemplo, un análisis de decir, más de la mitad no podemos decir. ¿No es cierto? Porque no hay nada de 50%, hasta 49%. ¿No? Si encontráramos un porcentaje de 51%, diríamos, más de la mitad de la población en estudio, ¿no? Ahí sí podríamos decir. ¿Perfecto? Lo que sí podemos decir acá es menos de la mitad de la población, eso sí podríamos decir, 49%, que es menos de 50%, ¿verdad? Entonces, un ensayo de ver cómo podemos analizar una tabla, pero al mismo tiempo les estamos mostrando cómo estamos, ¿verdad? Ahora, estamos con un alto porcentaje de desaprobación, o sea que estamos acá para ponernos a pensar en base a estos resultados. Estos resultados que acabo de mostrar es de provincias, de los que están conectados vía telecomunicación. En el caso de ellos, son 14 que han rendido la prueba. Ellos son 14 que iban al 100%, y también ahí tenemos el 59% de desaprobados. Aquí sí podemos decir más de la mitad, ¿verdad? Si nos podemos analizar la tabla y decimos más de la mitad, o sea, más del 50% están desaprobados. ¿Sí? Así podríamos decir. Por eso nunca analizar los números en las tablas por números, sino en porcentajes. Porque miren acá, solamente son 14, sin embargo, podemos decir, ¿qué alto porcentaje de desaprobados? 57% porque son 8 los desaprobados. O sea, siempre mirar porcentajes, que es estadísticamente lo que más nos ayuda a aproximarnos a resultados reales. Bien, ante estos resultados que hemos observado, tenemos estas caritas. ¿Qué hacemos? Dicen, ¿angustia? No, no, por favor. Pero sí, porque ustedes no saben cuánto tienen, cuánto han obtenido cada uno. Pero no se preocupen, la semana que viene se les va a alcanzar. Ahorita estamos vaciando a una base unipersonal. ¿Por qué? Porque al final yo veo la nota que obtuve en el pretest y cuánto va a obtener en el posttest. ¿Ha habido una mejora o no ha habido una mejora? Lo voy a ver. Entonces, me interesa a mí para efectos de seguir reforzando en los equipos acá. Entonces, pero por ahora ustedes están así, ¿no? ¿Cuánto habré sacado? Bien, ¿cómo habrá sido mi prueba? Nos seguimos preguntando y podemos estar un poco, este, tambaleando en nuestro comportamiento. Sin embargo, no se preocupen que para eso estamos. Para eso han venido ustedes acá y esperamos que ustedes al final logren éxito. ¿Qué cosa es el éxito? Es algo futuro, ¿no? ¿Qué necesita de tu esfuerzo en el momento, o sea, en el presente? Si yo quiero tener éxito, pues ahorita me tengo que esforzar. Y a eso les invitamos a ustedes a que se esfuercen para que logren eso en el futuro, éxito en investigación, en sus proyectos, ¿no? Pero va a depender mucho de qué, una mente positiva. No desanimarse, al contrario, ponerle ganas. La actitud cuenta mucho. Entonces, yo quiero, yo puedo, ¿no? Yo voy a lograrlo. Esa tiene que ser la actitud. No desanimarse. No decir siempre yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Y es la única manera de lograr las cosas. ¿Ok? Entonces, les invito a que la tarea para hoy miércoles sea dar siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá, ¿verdad? Entonces, con esto, pequeña introducción, vamos a prepararnos. Yo asumo que ya debe estar llegando el profesor. Sin embargo, quiero presentarles a la doctora Elvira Sánchez. La doctora, por favor, que acaba de llegar y va a ser una de las, así ya la conocen ustedes, de repente algunos, ha sido la ponente de, Elvira por acá, por favor. Ha sido la ponente del año pasado, de la Uriza Cayetano Heredia, es doctora en investigación y enfermería. Ahí tienen a la doctora. La doctora, muchísimas gracias por estar acá. La recibimos con un buen aplauso. ¿Por qué les digo esto? Porque la doctora ha tenido a bien aceptarnos que para este año se va a hacer cargo de cinco grupos para asesoría. Entonces, ella nos va a apoyar con la asesoría de cinco grupos. Ahora, en cada mesa he pedido que se sienten por grupo, de acuerdo a sus equipos. Entonces, asumo que por lo menos deben estar sentados, o si no es un grupo, o dos grupos en cada mesa. A ver, acabamos de llamarle para efectos de lo que es telecomunicación. Tenemos que acercarnos a, aproximarnos a los equipos que están viéndonos en provincia. En este momento estamos conectados con, me ayudas, Ceci, Huancabelica, Tacna, Gua. ¿Quién es más? Tacna, Iren Sur. Iren Sur, Huancabelica, Cajamarca, Guacho, Ica, ¿Cuál? Ah, ya. De acá en Lima también están algunos otros hospitales conectados. Entonces, ustedes están acá escuchándome, ellas también nos están escuchando. Entonces, para aproximarnos a las asesorías, por telecomunicación, vamos a enumerar las mesas. De manera que yo puedo decirle a Nena, a la licenciada Nena, estoy en la mesa uno, y de repente ella direcciona sus comunicaciones a la mesa uno. ¿Ok? Está, gracias Esthercita Chávez, también, ahí está llegando la Magíster Estef, pase Esthercita, por favor, está haciendo su entrada triunfal. Esthercita Chávez, muchísimas gracias por estar acá. Pasa Magíster Estef, ahí está, reencontrarme. Gracias. Acaba de ingresar la Magíster Estef Chávez, para los que no nos conocen, también es docente de la Universidad de San Martín, y es docente de la Universidad de San Marcos en la maestría. Ya tenemos dos profesionales competentes en investigación, que nos van a ayudar con las asesorías. La otra persona, que no está ahorita, porque ha viajado a México, es la doctora Isabel Peñarrieta, que también el año pasado nos apoyó, y este año también nos va a apoyar. Ella tiene experiencia y cualitativo. Me parece que hay un solo grupo, que pretende trabajar cualitativo. Así es que ya podemos aprovecharla, para ese grupo de cualitativo. La mayoría de los trabajos, asumo que son cuantitativos. Sin embargo, hoy lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Y ella está ahorita en México, pero se le incorpora en abril, y ustedes pueden, los grupos que van a ir con ella, pueden hacerlo vía internet, las asesorías con ella. No hay ningún problema. Ella trabaja bastante Skype. Con vía Skype, se comunica bastante con sus grupos, y pueden asesorarle en cualquier momento. ¿Sí? Y otros grupos los puedo apoyar yo. Bueno, bien. Entonces, quedamos así, Esthercita, ubíquense en la mesa de estado, en una emergencia. No, pero con soledad. Con soledad. Ya, entonces, ahorita entras con ella. Sí. Y en alguna mesa, y si no, vemos otro ambiente, y luego incorporas. Sí, yo te aviso. Yo te aviso. Ok, muchas gracias.